Desde el Target Fin nos encontramos con Carlos Santana, siempre un placer compartir micrófono y cámara contigo. Carlos, gracias por los minutos y hablar un poco de lo que ha sido estos primeros dos meses de los Twins. No, bien, bien, tú sabes, hemos tenido altibaja, pero tú sabes que es una liga muy larga y nada se define hasta septiembre, tú sabes. Hay muchas competencias, el equipo especialmente de la división central de nosotros, Cleveland está jugando muy bien, Kansas City está jugando muy bien, tú sabes. Y todo ha sido positivo, tú sabes, altibaja, pero todo ha sido positivo. Carlos, ¿qué significa para ti representar esta organización de los Twins? Para mí es una bendición, especialmente para mí, porque tú sabes, yo fui uno de los equipos que más empujaron para contratarme y acordamos y gracias a Dios ellos me firmaron, tú sabes. Para mí es una bendición. Carlos, ya con esa veteranía que tú posees, todos esos años que llevas en las grandes ligas, los números que has podido lograr, ¿qué significa para ti estar en el mejor béisbol del mundo y poder compartir esa sabiduría con los más jóvenes? Bendecido, tú sabes, bendecido. Yo nunca pensé que a esta altura de juego o a la edad mía, tú sabes, yo estoy aquí jugando béisbol, tú sabes. Y de la manera como la que estoy jugando, gracias a Dios ha sido todo positivo. Y nada, y ayudando a los muchachos jóvenes, tú sabes, a aprender de este juego que es muy difícil. Y tratando, tú sabes, de también ayudar al equipo y disfrutar el juego. En el sprint training conversábamos acerca de esos 300 cuadrangulares que ya lograste a nivel de grandes ligas. Esos números para ti, ¿qué significan? O eso tiene un valor aquí, que lo llevo siempre aquí y lo voy a llevar mientras la vida tenga. Es algo que, tú sabes, que muy, tú sabes, no tengo ni palabra que decirte el valor que para mí da 300 honrones y de la carrera que hoy he llevado, para mí ha sido muy bendecido de Dios y muy orgulloso de mí mismo. Tú comenzaste en la receptoría. Esa posición ha cambiado mucho en lo que respecta a las técnicas. ¿Qué nos puedes decir acerca de cuando tú jugabas detrás del plato a como a hoy se juega detrás del plato? Evidentemente, ya te mueves hacia otra posición en la primera base y como bateor designado. Pero tienes esa cercanía con algunos receptores y lo puedes ver. Sí, tú sabes que el valor siempre cambia. Todos los años cambian, siempre hay algo nuevo, hay algo diferente, tú sabes. Entonces, es mucha la diferencia en los tiempos que yo queché y en los tiempos de ahora. Yo creo que ahora es mucho mejor porque el queché antes tenía que dar seña, ahora es todo digital. La forma como se quechea, tú sabes, poniendo las rodillas más en el piso, antes no era así. Y tú sabes, todo eso ha cambiado, ¿me entiendes? Eso ha cambiado y todos los años cambian. Para mí es más conveniente y más cómodo que cómo la forma de los receptores ha estado quechando el juego. Y también el juego ha sido más rápido. Antes duraba tres horas y pico, ahora dura dos horas, dos horas y media. Tú sabes que es mucho mejor, más de canso. El pit 3 en el antes era muy largo. Ya no, ahora son dos semanas y vamos a jugar. Tú sabes que son muchas cosas que le ha favorecido, especialmente a los receptores. Por último, hoy lanza Pablo López, está en el Montículo, la oportunidad que les da él al equipo de poder barrer en esta serie. Y háblanos de él como lanzador y como persona. Pablo, como lanzador, es una súper estrella. Tú me entiendes, ha tenido su alta y su baja como es normal de todos los peloteros. Nunca dura, un pelotero nunca está caliente los seis meses. Siempre tiene su alta, siempre tiene su baja, eso pasa. Y como persona, es uno de los mejores tipos que mejor yo me llevo aquí. ¿Me entiendes? Yo y él comenzamos, tenemos como la misma mentalidad, siempre calladito, hablando cosas buenas, aunque a los otros muchachos son buenos. Pero como tú sabes, él es un tipo de persona que es como en la línea. Tú sabes, yo soy así, nos llevamos súper bien. Tremenda persona, trabajador, un tipo de rutinario. Siempre, siempre usado, siempre trabajando. El tipo está, él está de pinga, su método de trabajo está bien. Y como persona, es buen time, es buen time. Digo, es uno de los mejores. ¿Y qué tiene que decir de nuestro amigo aquí? Entra para acá, Manuel. Es el mío, es el mío. Oye, ¿vamos para República Dominicana en este año a jugar? Todos los años. ¿Cuál dice? ¿Y tú? ¿Cuál dice? No, yo solo toro, eh. Ah, ¿tú eres el toro? ¿Tú eres el escogido, era? No, también, Margot es uno de los tipos que yo mejor me llevo, Pablo y él son los tipos que yo más convenzo. Willy Castro, tú sabes, también, un muchacho joven, tú sabes, yo me llevo bien con todo, pero hay dos que yo le saco su plato aparte, que es Pablo y Margot, con la gente que yo mejor me llevo. ¿Y si te espera la fanaticada en Lidome este año? Yo siempre he querido jugar, tú sabes, yo, yo voy a jugar ya cuando el último año que yo diga no voy a jugar para que, tú sabes, para terminar con broche de oro. Yo siempre he querido jugar, pero hay situaciones que no he podido, yo tengo una familia, tengo niños, que dedicarle tiempo, tengo esposa que dedicarle tiempo, mi mamá y mi papá tengo que dedicarle tiempo, porque yo, tú sabes, tengo siete, ocho meses aquí y gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar todos los días, claro que a veces el cuerpo necesita que descanse. Entonces, ya a esta altura que de juego ya, sí, siempre he querido jugar, pero, tú sabes, cojo 600 turnos, 700 turnos y a veces el cuerpo me lo amerita. Pero yo siempre soy muy fanático del béisbol de allá, me gusta, es un béisbol muy diferente, pero siempre yo lo veo, tú sabes, pero yo nunca descarto, yo nunca descarto, cuando viene a ver, juego, cuando viene a ver, sí, cuando viene a ver, no, pero siempre es más positivo que negativo, aunque nunca juego, los fanáticos siempre están en quille conmigo, pero yo voy a jugar pronto, no sé cuándo, pero sí voy a jugar. Carlos Santana, con nosotros desde el Target Fit, Carlos, de nuevo, gracias por tu tiempo, siempre la disponibilidad que tienes para nosotros. Gracias a ti, bien.